Ciudad de México, me voy hasta el puerto de Acapulco, que ha vivido horas pues terribles con el paso del huracán John, que ha provocado lluvias muy fuertes en toda la costa del Pacífico, particularmente Oaxaca, Guerrero, y ahora se dirige hacia Colima y Michoacán. Rolando Aguilar, en Acapulco, Rolando, sintieron el sismo allá, cuéntanos cómo va también con el tema del huracán. Buenas tardes, Enrique, buenas tardes a todos nuestros amigos del auditorio, pues realmente se sintió muy leve el sismo aquí, ya que está registrado precisamente en Ciudad Altamirano en los límites de Guerrero con Michoacán, y déjame decirte que es raro que tiemble por esa zona, casi siempre los sismos se registran en lo que es la región costera de Guerrero, y pues volviendo a lo que son las lluvias, realmente la situación ya se puso bastante complicada en el puerto de Acapulco. Ha llovido, Enrique, como no te puedes imaginar. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando fue Paulina un 9 de octubre, estuvo lloviendo toda la noche, y esa gran cantidad de agua que cayó, por lo que provocó los desastres aquí en el puerto de Acapulco, pues ahorita ya llevamos más de tres, cuatro días con lluvia, y ha sido una lluvia bastante intensa, y esto provocó que las partes bajas, las partes planas del puerto de Acapulco, como Punta Diamante, lo que es la entrada de Acapulco, que son terrenos muy planos, y la absorción de agua es muy lenta, pues se encuentran en esos momentos inundados totalmente, ya los albergues que se habían habilitado desde ayer en la noche se comenzaron a llenar. Rolando, regálame un par de minutitos, vamos a hacer una pausa comercial, y regresamos contigo para que nos sigas comentando esta situación que se está viviendo en el puerto de Acapulco por el huracán John, y luego este sismo ocurrido hace 12 minutos. Vuelvo, es bueno, pues regreso al puerto de Acapulco. Rolando Aguilar, nos comentabas esta doble situación que hay, se está por cumplir un año del paso del huracán Otis devastador, tienen enfrente el huracán John, con vientos y lluvia muy importante, y ahora este sismo que también se sintió allá en las costas de Guerrero. Rolando, adelante. Sí, Enrique, te comentaba la cantidad de agua que ha caído en las últimas horas aquí en el puerto de Acapulco, realmente es impresionante, toda la zona plana, la zona baja, puerto, se encuentra inundada, hay una cantidad muy grande de colonias en las cuales no pueden circular los vehículos, el agua ya se está metiendo en algunas casas, lo más grave que se ha presentado son los deslaves, hay partes que se encuentran muy cerca del río, de la sabana, y esto está socavando los cimientos de las casas que están muy próximas al río. Ayer hubo un pequeño derrumbe de un cerro, cayó sobre una casa, estaban dos menores de edad, un niño de seis años y una niña de cuatro años, al momento del derrumbe se cayó una pared, cayó, los vecinos inmediatamente fueron a intentar rescatarlos, lograron sacar al niño de seis años vivo, pero desafortunadamente la niña falleció, con esto son cinco personas las que han muerto debido a este huracán, en la autopista del Sol, debido a diversos derrumbes que ha habido en el tramo de Acapulco a Cipancingo, fue cerrada, en estos momentos se está trabajando el personal de la autopista para despejarla, y se espera que en las próximas horas la vuelvan a abrir. Las líneas de autobuses cerraron totalmente las corridas hacia lo que es el puerto de Cihuatanejo y todos los municipios que se encuentran intermedios, debido a las malas condiciones del tiempo, y ante el temor de que hubiera derrumbes o socavones sobre la carretera, y hasta nuevo aviso se va a volver a abrir. Los albergues ya están funcionando, desde ayer en la noche comenzó a llegar gente de diferentes lugares, el ejército activó el plan DN-3 de ayuda a la población, y pues realmente la situación es bastante complicada en Acapulco, y lo peor, Enrique, es que sigue lloviendo, se espera que en esta tarde caiga una lluvia bastante intensa, y esperemos que ya para la noche o para mañana, en la mañana, pues ya se termine tanta agua que ha caído sobre Acapulco. Créeme que jamás había visto unas lluvias tan intensas en el puerto, Enrique. Y eso que estamos hablando, un huracán que llegó con magnitud 1, ¿no?, en grado 1. Alcanzó cierta magnitud, no fue, cuando tocó tierra en Markelia, estaba en magnitud 3, tocó tierra en Markelia, dio la vuelta sobre tierra y regresó nuevamente al mar, y al llegar al mar ya se había degradado a tormenta tropical, pero una vez que llegan al mar nuevamente, recobran fuerza por la temperatura del agua del mar, y de ahí se siguió rumbo a lo que son los límites de Guerrero con Michoacán, y está entrando a Michoacán con categoría 1, pero aquí en Markelia entró con categoría 3, enrique. Pues qué terrible. Estamos pendientes. Gracias, Rolando. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¡Gracias!